bueno vamos a arrancar el videíto acá con juan el cafetero espectacular bueno vamos a tomar un café espectacular vamos a hacer una pesquita de peje ahí vamos miren miren cómo están espectacular espectacular salvada qué tal bueno vamos a hacer una pesquita de peje me voy para allá para la punta voy a intentar hacerlo con los gusanitos el café está saliendo buen pescado por lo que vi en este cachito que estuve mucho peje por fin se acomodó el mar así que bueno hoy y mañana va a ser esto una locura mañana va a ser una locura agua sábado y domingo mañana la plancha a plancha viento o mañana 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 es mañana es el nuevo carril de la cama así olvidate bueno gente me tomo el café y me encaró para la pesca ahí estoy armando acá tengo la línea le voy a dar un recordatorio muy importante por si alguno no lo vio todavía tienen que tener siempre en la punta de la línea a donde arranca la línea un esmerillón esto para que es para que la línea pueda girar en sí misma y no tenga y no se enríe de no se enríe de tanto esto evita que se enríe de mucho un esmerillón siempre en la punta ahora la voy a desarmar y les voy a mostrar esto va a ir a la tanza que viene del ritmo bueno no sé si ven ahí tengo la bollita y ahí viene el esmerillón en la parte de donde arranca ahí esto va a girar en sí mismo y va a evitar el enriedo de la línea se puede enredar a veces se enreda igual pero bueno con esto evitamos la mitad del enriedo con él bien voy a utilizar estos gusanitos hoy son un poquito grandes son el doble de los que estaba usando son medios grandes estos son de dos pulgadas los otros son de una pulgada como les voy a mostrar cómo lo pongo en el anzuelo uso un anzuelo pata larga para que el gusano pueda estar en el anzuelo vamos a agarrar la punta del anzuelo y la mitad el centro del gusano ahí lo vamos a pinchar hacia adentro y lo pinchamos hacia adentro y ahí lo vamos a ir girando por el anzuelo lo vamos a ir girando vamos a ir girando y la muerte del anzuelo la vamos a sacar en la cola a donde arranca la cola ahí voy a sacar la muerte del anzuelo del del anzuelo claro y esto me va a quedar así el anzuelo pata larga todo el gusanito en el anzuelo la muerte ahí y la colita libre ahí la idea es que el pejerrey vaya tirándole a la colita y en un momento que se clave ahí vamos creo que viene el primer hito con los gusanitos vamos bastante piquecito no sé si se clavó creo que sí a ver hoy se me suelto así viene si viene en el de atrás ahí va gusanito rosa gente con colita verde arriba el primero ahí va gusanazo espectacular bueno funciona el gusanito rosa con verde también ahí va tremendo a ver a ver creo que viene otro ahí vamos arriba a esta fútbol el gusanito bien 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 va 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 funcionan otro más el segundo espectacular espectacular gente ahi vemos lo que viene otro más vamos tercer tiro seguido que saco si bien es que viene o se me suelto se me suelto me parece a ver 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 arriba ese pg viene 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 ahí está tercero seguido con el gusanito vamos vamos con el cuarto el cuarto seguido con los gusanito espectacular espectacular gente como están acá funcionan 10 puntos y eso que son medios grandecitos para mi gusto hoy se me soltó y abajo a ver a ver a ver creo que viene a mover mucho pique tuve pero no sé si bien creo que no a ver si 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 viene 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 en el segundo en el medio a ver si lo levanto ahí está arriba lindo tarugón lindo tarugón gusanito en el del medio espectacular les voy a contar cuál es la idea tiro bien lejos con la pelotita estoy con la niña con la pelotita reemplazo en el anzuelo lo que es carnada por el gusanito y la idea es tener todo el tiempo tensa la línea y ir moviendo despacito viniendo trayendo despacio y en esa empiezan a a picotear los pejerrey y cuando pica hay que darle un tironcito hacia adelante para atraer al peje que se que se apesure a picar porque si no lo perdemos bueno esa es básicamente esa es la idea en esta modalidad en un rato me voy a poner al vuelo que lo voy a dejar caer y lo voy a subir lo voy a dejar caer y subir dejar caer y subir a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí viene otro los gusanito sigo con los gusanitos a full arriba ese peje ahí vamos espectacular lindo lindo tamaño bueno uno cada tanto va saliendo con los gusanitos en un cachito voy a cambiar de modalidad voy a ponerme al vuelo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Otro más. Con la gomita. Seguimos. Vamos. De allá bien adentro. Y vengo despacito recogiendo y ahí va. Bueno. Los que pude sacar. Más o menos serán unos 15 pescaditos nomás. Los que pude sacar. Tienen un par más por acá. No saqué tanto. Con la gomita. Todo con la gomita esta. No funcionó tan bien. El blanco es el color ideal. Este funcionó. Pero más o menos. Tuve mucho pique querré. Capaz que el anzuelo medio grande. Después lo iré a probar con un anzuelo un poco más chico. Acá les voy a mostrar la pesquita que va Dani. Esto con carnada. Tendría que haber pescado un poquito mejor yo. Capaz que los anzuelos medio grandecitos tengo. Después me. Después me voy a cambiar los anzuelos y voy a chequear. Bueno. Nos vemos. Gracias. Chau. Mírame. Mírame. Hay fuego en mis ojos. Tócame. Se queman mis manos. Mírame. Hay fuego en mis ojos. Tócame. Venciendo no paro. No. Anto. Anto, la gente se tiene que suscribir al canal ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo? Suscribirte al canal